Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Dicen que las normas las extienden hasta el próximo miércoles Tanta desinformación, pero seguimos con toque de queda y con pico y cédula Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer, temor a equivocarse, claro que sí ¿Ha disminuido el COVID? A lo mejor de pronto ¿Han aumentado las muertes? Sí, el COVID está ahí, haciendo sus estragos y jodiendo la vida Pero vamos a ver qué va a suceder y qué va a pasar Lo cierto y claro está es que el PMU se reunió, no tomaron decisiones Están estudiando, analizando qué es lo que va a seguir Sigue el pico y cédula y sigue el toque de queda, hasta el próximo miércoles Ya se va a ir definiendo en la vera del camino cuáles van a ser las nuevas normas Cuáles van a ser las restricciones y qué seguimos aquí en el departamento de Risaralda Siguen las pujas por el poder en los verdes Unos con estrategia, otros con soberbia, otros con humildad, otros con los deseos de unir Pero lastimosamente todo parece indicar va por muy mal camino Oscar Cruz tiene su propia posición y me parece que es una posición sana Y es de dialogar, de conversar y de no sacar a nadie simplemente porque soy yo No, lo de Jorge Mario Cardona, un hombre reconocido de entre los verdes También tiene su propia posición y es, hombre, saquemos adelante el partido Pero uno ve a Carolina Giraldo y es con la intención de Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo Es que Angélica, es que Claudia, es que Pepatín O sea, queriendo imponer una línea desde Bogotá Y ahí está equivocada y por eso hoy, comillas, los enemigos gratuitos que se ha ganado La Carolina Giraldo que quiere ser candidata a la Cámara Quiere ser candidata al Consejo, quiere ser candidata a la Alcaldía Quiere ser candidata a la Gobernación, quiere ser candidata a la Cámara Quiere ser candidata al Senado, qué soberbia Alejandro García, una de Cali y otra de Adelera Un pelado con un futuro pero poco habla Y Lina Arango, la verdad, sigo insistiendo, es muy buena Pero es una decepción, no se pronuncia, no dice nada, no exterioriza Hombre, qué bueno una posición clara de Lina Arango y de Alejandro García A ver qué va a pasar en el partido verde Porque el alcalde de Santa Rosa y nada, es la misma Tercer dardo, mensaje de Construyamos Colombia Hombre, antes de tomar una decisión fatal, piénselo Antes de tomar decisiones equivocadas, reflexione Valores y vida, valores y familia Mensaje de Construyamos Colombia Y cae muy bien, porque este fin de semana hubo un suicidio Y un intento de suicidio Decisiones que empiezan a... Y que se toman supuestamente porque el culpable es X No, a, a, a... Las oportunidades de vida cada ser humano se las da A que el Estado tiene obligación de brindar otras también Pero yo no sé hasta qué punto yo venía a tildar de culpable a Carlos Maya Por el suicidio del señor vendedor de los aguacates Que estaba endeudado y enculebrado porque dejó una carta tenebrosa y distinta y de gran pánico. Yo creo que no es hora de generar culpables, es hora de que un país se estructure, y lo decía Leonardo Huerta en su red de prensa en su despedida como secretario de Educación, el país necesita educación, sí necesita infraestructura, sí necesita placahuellas, sí necesita vivienda, pero un país sin educación es un país que nos conlleva a eso, a los suicidios. Horas más tarde, otro intentó suicidarse y los anónimos salvadores y héroes evitaron la muerte de un ser humano, con decisiones equivocadas o no, no somos quien para calificar o descalificar. Lo cierto y claro está, es que usted que está viendo estos mensajes, no tome esa misma decisión, no llegue a esa decisión, reflexione, piense, valore, piense en usted, Dios nos dio la vida no para que nosotros mismos nos la quitaran o para que otro nos la quite, con los llamados homicidios, es hora que empecemos a mirar más, buscar más a Dios o acercarnos más a esa palabra, ser hombre de fe, ser hombre de esperanza, ser hombre futurista, pero no conformarse, a trabajar más, no mirarlo de los demás, si el de allí tiene plata, muy bueno que tenga, si el de allí consiguió finca, muy bueno que tenga finca, si el de allí tiene casa para alquilar, muy bueno, trabaje para usted, para su familia y no termina tomando decisiones equivocadas. Ese es mi pensamiento, no sé, el de ustedes, pero o es berraco el que se suicida o es demasiado cobarde, son dos disyuntivas que muchos tienen en cuanto a este tema. Seguimos con Tiro al Blanco Cuarto Dardo Concejal Steven Cárdenas, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, camellando con un berraco este comienzo de año. Sí señor, sesiones extras, ¿no? Sesiones extras, integración regional, proyectos propios, se vienen muchísimas cosas este año. ¿Conclusiones de esas extras, cómo van? Bueno, estamos esperando, digamos que hay temas unos absolutamente normales, que es un tema de salarios, de acuerdo al IPC, estamos pendientes de la socialización definitiva de todo el tema de la empresa de servicios públicos mixtas que pretende crear el alcalde y bueno, esperando a ver con los debates qué va a pasar. A ustedes les metieron miedo, se les hicieron a demandar, se aprobaron algo, ¿eso tiene lógica? Digamos que cuando uno está en el ejercicio de lo público siempre está dispuesto, digamos que hay posibilidades de demanda de cualquier tipo de proyectos. A ese proyecto hay que analizarlo muy bien, es un proyecto que digamos que de entrada tiene una naturaleza importante y es que el tema de servicio de alumbrado público es deficiente en el municipio de Pereira, apenas tenemos 32 mil luminarias, alrededor de 32 mil luminarias, 28 mil están de sodio, que son tecnología obsoleta, que contaminan más, que unas están con mercurio, que además de eso, pues hay que cambiarlas por LED, pero fuera de eso hay que expandirlo, porque solamente estamos en la zona urbana, la zona rural no tiene iluminación, hay que cambiarla, vuelvo y digo, por tecnología LED, pero a eso hay que repotencializarlo también con un tema de energía renovable con fuente no convencional. Entonces, es un proceso, de todas maneras que es bonito, que es muy importante que se ponga ya ante la de juicio, independientemente que lo vaya a administrar la DU, que lo vaya a administrar ASEO, que lo vaya a administrar una empresa de servicios públicos mixta nueva, pero es un tema que ya es la realidad y que me alegra mucho que el alcalde haya querido poner en debate público, porque es que ya la iluminación, el alumbrado público, no es solamente la lámpara o el reflector con el poste, es por ahí es donde va a pasar el wifi, por ahí es donde va a apagazar todo el tema de las cámaras de reconocimiento facial, o sea, muchas cosas que vienen con el tema del alumbrado público. Es decir, ¿hay una desinformación al respecto? Yo creo que es un susto colectivo, básicamente porque las personas no han entendido dentro del proyecto de acuerdo, o muchos se han dedicado a desinformar, a decir que hay un robo, que es que va a haber un negocio, yo creo que es que analizar un poquito más de fondo el tema, el contexto de que nos vale 40 mil millones de pesos, el tema de actualizar o renovar la red que ya tenemos, hay dos redes también, no solamente son las lámparas, sino que hay dos redes, una que es la red compartida y otra es la red exclusiva, que es por donde pasa, que es básicamente cuando hay una tormenta eléctrica, es lo que se funda en Pereira, o sea, muchos barrios quedan sin luz, pero es precisamente por la red, o sea que hay muchas cosas más allá de lo que están diciendo, que es que con 500 millones se entra la participación accionaria, eso digamos que tampoco es cierto y el debate es mucho más profundo que eso. Claro que sí. ¿Políticamente cómo va, Estudio Cárdenas? Bien, gracias a Dios, caminando, tranquilos dentro del partido, juiciosos, con el representante Rivera vamos avanzando muy bien y esperando las próximas elecciones, cómo se viene este tema de Congreso. Sí, Jinfredo Salazar acaba de renunciar, ¿qué opina? Él está en todo su derecho, yo creo que es una persona que le contribuyó mucho al partido, desde Pueblo Rico, desde Dos Quebradas, en su gobernación, lo respetamos, nos distanciamos de él hace muchísimos años ya y aunque no compartimos muchas acciones, no solamente dentro de la gobernación, sino de manera particular dentro del partido, respetamos su decisión. ¿Qué opina que Julio Londoño pone su nombre en consideración para Cámara en Rizaralda? Es importantísimo, la lista de nosotros tiene que ser una lista fuerte, nosotros no solamente tenemos que tener la ambición y el reto de soportar o de conservar una Cámara que esperamos que sea la representante Rivera, sino también que sea una lista competitiva, que hayan unas mujeres que participen y que hayan otras personas, hombres, también como Julio, que está en todo su derecho y que además es un hombre con un bagaje importantísimo. Señor, cuídese mucho. Hombre, lo mismo, cuídese mucho, bendiciones. Amén. Esteban Cárdenas, concejal del Partido Conservador, una de las promesas de los hombres importantes que ha dado la política en el Departamento de Rizaralda pese a su juventud, Esteban Cárdenas. Somos Tiro al Blanco. Seguimos con Tiro al Blanco. Quinto Dardo, ¿de qué sirve la salida o ida del exgobernador de Rizaralda Sigifredo Salazar en el Partido Conservador? Mucho o poquito. ¿Por qué se va Sigifredo Salazar del Partido Conservador? ¿Diferencias que se ratifican con la Casa Merec, con la empresa Merec? ¿Por qué se va Sigifredo Salazar del Partido Conservador? ¿Dónde quiere llegar? ¿Será que Sigifredo Salazar será candidato o no será candidato? ¿O será un actor político y decisorio en la política para tema de Cámara y Senado? ¿Por qué Sigifredo Salazar renuncia al Partido Conservador hablando de que no gusta de los lineamientos y la manera como se está haciendo la política en el Partido Conservador? ¿Qué diferencia hay del Partido Conservador de hoy a cuando él fue gobernador, siendo gobernador por el Partido Conservador? ¿Existe coherencia la salida de Sigifredo Salazar del Partido Conservador? Preguntas que van y que algún día encontraremos las respuestas. ¿Juzgará por el Centro Democrático? ¿Juzgará por la U? ¿Se quedará quieto? Son dudas que se generan en cuanto a un nombre que ha hecho política en Rizaralda. Ha sido concejal, diputado, gobernador. En fin, amanecerá y veremos si Sigifredo Salazar se va entonces del Partido Conservador. En el Blanco, mi departamento, su departamento, nuestro departamento, somos Rizaralda. En el Blanco, el departamento de Rizaralda. 54 años de vida administrativa, ¿cierto? 54 años de vida administrativa. Felicitaciones. Hoy, bajo el mandato de Víctor Manuel Tamayo Vargas. Qué bueno. Soy rizaraldense como usted. Disfruto de mi departamento, del avistamiento de aves. Disfruto del parapente en Apía. Disfruto de esos lindos y hermosos termales que tiene Rizaralda. Disfruto del municipio verde de Rizaralda. Disfruto de ese Belén de Umbría. Cómo me encanta Quinchía. Cómo me alegra saber que existe Guatica, La Celia, Apía, Balboa. Pueblo rico, lleno de mañas, pero hace parte del departamento de Rizaralda. La capital del eje, gobierno de la ciudad, la ciudad de Pereira. Qué tal el municipio industrial de Dos Quebradas. Qué tal Santa Rosa, pese al mal manejo administrativo que hoy tiene. Pero hoy, Rizaralda es un departamento ganador. Es un departamento con 14 estrellas, con 14 municipios, pujantes, con desarrollo administrativo, político, religioso, cultural, deportivo. Felicitaciones, Rizaralda. Un año más de vida administrativa. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco. ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? El gato Michin. Señor Contralor Departamental Álvaro Trujillo. ¿Cuándo le va a poner el ojo a las empresas públicas del municipio de La Virginia? ¿Corrupción? Pregunto. ¿Hay? ¿Malos manejos? Pregunto. ¿Hay? ¿Intereses políticos y conflicto de intereses? ¿Hay? ¿Lo de la carita? ¿En qué va? ¿En qué va lo de la contratación? ¿En qué va de lo que se está manejando en esta dependencia? ¿Sin Dios, sin ley, sin autoridad? Pero sí, autoridad para manejar como ellos quieren. ¿Por qué quitan y ponen de cierta manera lo que pasa allá? ¿Quién controla, quién vigila las empresas públicas del municipio de La Virginia? ¿Quién ejerce un verdadero control? ¿Dónde están los concejales? ¿Están en mermelados? ¿Les están dando? ¿Qué les están dando? ¿Qué les están ofreciendo? ¿Qué hay tanto silencio y tanto mutismo? ¿El pueblo turístico en dónde está? ¿Hoy afectado por presunta corrupción en las diferentes dependencias? Y más en esta, en este instituto descentralizado. ¿Qué pesar de La Virginia? ¿Qué sigue para La Virginia? ¿Qué sigue para las empresas públicas? ¿El contralor cuándo se irá a pronunciar? Es la gran pregunta. ¿Cuándo José Villada va a salir y se va a sentar acá a decirle a los virginianos y risraldenses verdaderamente cómo se está manejando el puerto turístico? Que turístico hoy no tiene nada. ¿Estamos perdiendo La Virginia? Sí. ¿Se nos están llevando a La Virginia? Sí. ¿Cierto o mentira? ¿Qué tiene que ver James Alzate con todo esto? ¿Es diputado? ¿Es alcalde? ¿Es cierto que allá el exconcejal Cano y el exconcejal Rivera no dicen absolutamente nada? ¿Por qué no se expresan? ¿Por qué no se pronuncian? Nelson Palacio que se volvió disque, bueno, perdón, disque opositor no, disque críticos, bueno, sí, es periodista, lo puede hacer, pero cuando le conviene. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes, el que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego, somos Canal Véalo. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.